Musiquita chill en el menú, bros, con un nabo recorriendo el mundo, el sol, full chill, déjate llevar por esta increíble experiencia. Parece todo muy inocente, pero en realidad, aunque nuestra protagonista es un nabo muy amigable, que yo sepa gente, este juego va sobre evadir impuestos. No estaremos hablando de Andorra. No me he mudado, pero ese nabo a lo mejor quiere mudarse. ¿Puede que sea la aventura de un nabo que vivía en España y quería irse a vivir a Andorra? No lo tengo claro, pero literalmente en el título del juego, amigos, pone que quiere evadir impuestos. Yo no digo nada, pero me ha llamado la atención, chicos, porque claro, soy youtuber, ya sabes, un poco... La cámara tira al monte, ¿me entiendes? Un poco ahí... Bueno, en fin. Vamos a ver de qué va esta vaina. Me agrada la estética, me gusta la música y he oído que hay memes, pero vamos, que se pueden pillar los memes en el aire. Y unas risitas... Yo me apunto, bro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es la que hay. Dos horas después. Que no sé ni qué decir, chicos, o sea, esta me ha pillado, gente. Os juro que este juego no pensaba yo que iba a ir por aquí. Let's go. Eh... What the fuck? Ya empieza la mov... ¿Empieza la movida directo? ¿Directo? ¿Qué es esto? ¿Directo con impuestos? Directísimo. Eh... Nada, pues tenemos la factura de los impuestos, gente, 143.000 dólares. Entonces, entiendo por qué un nabo quiera irse a vivir a Andorra. 143.000 dólares de impuestos que ha hecho, chicos. Eh... ¿Cuántos años lleva sin...? Pero no entiendo absolutamente nada. Eh... Eh... ¿Vamos a romper los impuestos? Ya empezamos. Alcalde Cebolla. Pero, ¿por qué va a debadir impuestos, chicos, y parece como un juego de niños de preescolar? Tengo un 99% de interés en este momento. El juego ya me tiene. Eh, Nabolino. Ahora sí que metiste la pata. El prota se llama Nabolino. Agárrame el pepino. Por cierto, se habla poco, chicos, pero todo frutas. Videojuego vegano. Más 10 puntos para Gryffindor. ¿A qué te cuento? Nabolino se está preguntando qué está ocurriendo, claro, lógicamente. ¿Por qué pones esa cara de qué hice? Evadiste tus impuestos. ¿Eh? ¿Nabolino no habla, chicos? Es un tío calladito. Es un nabo, tampoco te quiero decir ni cosa. Sí, la evasión de impuestos existe y es muy real. Sí, sí. A mí qué me vas a contar. Eh... Como sea, me debes un montón de dinero y es obvio que no tienes ni un centavo. Así que considérate mi asistente personal. Esto me recuerda diabólicamente a un mapache que daba hipotecas, ¿eh? ¿Era un mapache? No voy a decir su nombre, ¿de acuerdo? Pero todos sabemos a quién nos referimos, ¿no? Al mapache. Mapache de la situación... Un día me vengaré, mapache. Primero ve al granero ajetreado por la calle Capas. Estoy intentando crear un ayuntamiento ahí, pero hay un montón de animales y necesito que alguien se encargue de ellos. ¿Cómo que se encargue? Entre comillas, gente. ¿Va a ir full hardcore? ¿Va a ir de matar...? Me ha aventurado a decir que era un juego vegano. Porque a lo mejor una bolina se la pela. Tráeme una bolsa de fertilizante como prueba o dormirás con los podridos. ¡Ah! De eso va el tema, ¿no, chicos? De excluir a los podridos. No entiendo absolutamente nada de la movida. Eh... Si le doy a la Z me pudo tropezar. ¿Por qué? Juego unas mierdas, chicos. Jeje, no termino de entender. ¿Por qué hay un control que es tropezar? No termino de entender, o sea... Literalmente puedo tropezarme. ¿Pero por qué? Aposta. No termino de entender. Yo no voy a hacer preguntas. Vale, pues... Eh... Pues hay un montón de frutas, movidas, un cartel, la casa del limón anciano, hogar de una regadera. Pero... Que es muy útil. Bueno, vamos a pillar esa regadera, chicos. ¡Guau! Encontré esto. Regadera. Úsala para hacer crecer las plantas. Pertenecía al limón anciano. Hasta que se la robé. Se la robé y evadí los impuestos. Ahora puedo usar la regadera. Bien. Yo creo que lo suyo, chicos, sería un poquito... Hablar un poco con el vecindario, ¿no? Meternos ahí un poco en faena. Para ver si alguien nos ayuda con la evasión de impuestos. No me gusta el alcalde, gente. Como que te impone mucho, ¿no? Te impone. Venga, trabaja para mí. Cállate la boca, ¿no? Limón anciano, cuidado. Te he robado la... Si tú ya no la vas a necesitar. Hola, jovencito. ¿Has visto mi regadera? No. Ojo, nabolino. El que cae a otorga. No dice una. No dice una, chicos. Mis ojos ya no funcionan como antes. Hace días que no veo nada. Iré al médico, la verdad. Esa regadera tiene un gran valor sentimental. Espero que nadie la haya robado. Es lo único que me quedó de mi esposa. No sé de qué me estás hablando, bro. No sé. O sea, no tengo ni idea, bro. Ni idea de qué... ¿Me estás hablando? Yo no he visto ninguna regadera. No he visto nada. No entiendo. O sea... Señor Limón, bro. Te has quedado ciego, tío. A mí que me cuentas. Está feo meter chantaje emocional y movidas, señor Limón. Bueno, empezamos pronto, gente. Yo no he visto ninguna regadera. No sé de qué me está hablando. Yo venía aquí tropezándome con lo suyo. Hombre, otro señor. A ver si le podemos robar, gente. Bam. Hombre, señor arándano. Hola, hola. Qué bonito día, ¿no? El mejor día de la vida. Nabolino. Tan bonito como aquella fresa que va por la calle. Es tan linda. Ojo, que también hago de casamentero, chicos. Se viene, ¿eh? Porque igual podemos convencer a la fresa de que se arrime al arándano. Arándano y fresa. Qué combinación, ¿no? Oye, ¿podrías regalar esta planta por mí? Pues la verdad es que no. Me quedé sin agua y quiero regalarle esta flor especial a esa fresa tan especial. ¡Ojo! Arándano es un tío lanzadito, ¿eh? Gente, me gusta. ¿Le regamos o le tocamos...? O sea, aquí hemos venido a ser buena gente. Vamos a regar. Me voy a quedar la flor y se la voy a regalar yo. ¿Vale eso el juego? Porque ojalá que sí. Una muestra de cariño de la florista para la fresa. Se la puedo dar. Aquí hay varios finales. Puedo tirar un dado. Esto me recuerda al Valdurgate. Puedo tirar un dado, ¿no? A ver si sale amor o desgracia. Acabo de evadir impuestos. Al norte está el bosque de las armas. Al oeste, calle de las capas. No voy a hacer ni un amigo, bro. Te lo digo. Rampa rocosa al sur. ¿Dónde está? Mira, mira, mira. De una, chicos. No me voy a venir a hacer amigos. Cuidado. Ah, Nabolino. Gracias por la flor. Dios, qué mala gente soy, ¿no? Nabolino, gracias por la flor. Ya sabes, fresa. Llevo semanas preparando esto para la flor. Bueno, ya verás. O sea, Nabolino se las va a llevar todas. Evade impuestos. Le roba a la novia a un colega. La regadera al señor limón. Se viene. Pero no siento lo mismo que tú. Disculpa. ¿Cómo? Me ha dado calabazas. Que tiene como mucho sentido dentro del lore. Una fresa me ha dado calabazas. Fienzo por mala gente. A ver, un poco merecido igual, ¿no? Calabazas. Bueno, en fin. Ah, no es de tu parte. Oh, gracias a los hongos. Soy tan feo, chicos. Para llevar tan poco jugando. Veo mucha faltada ya. La florista me envía esto. Qué gesto tan dulce. Como una fresa. Con nada. ¿Crees que puedes llevarle esta carta de mi parte? Querida florista. Gracias por tu bella flor. ¿Te gustaría que tuviéramos una cita? Quizás podríamos casarnos y pagar los impuestos juntos. Gente. No pagamos impuestos, ¿vale? ¿Lo tenemos todo claro? Punto. A ver. Nada. Aquí nadie va a ser feliz y nadie va a pagar impuestos. ¿De acuerdo? Lo tenemos claro. A ver. Por aquí hay una banda de fresas malignas. O a saber. ¿Qué tenemos por ahí? Animales. Bueno, animales vegetales. Cuidado. Eso me mola. Y por aquí tenemos la regadera del señor limón. Y otra persona más. Vamos a ver si le podemos fastidiar la vida también, amigos. Arándano. Hola. Otro arándano. Soy un arándano. Sorprendente. Tú eres un nabo. Guau. Altísimo coeficiente intelectual, ¿no? Adiós. Solo facts. Solo facts. Gente. No he dicho nada que sea mentira este hombre. Todo factos, ¿eh? El buen señor de ahí. A ver. ¿Y si quiero ir para el sur para no hacer caso al alcalde? Porque el alcalde no mandaba para el norte, ¿no? Pues toma. Por favor, joven Navicol. Aléjese de la zona de inspección. ¿Qué es esto? Esto es la policía. Esta es una operación de la oficina de impuestos. La madre que me parió. Impuestos por todas partes. Tenemos que asegurar la zona antes de que puedas pasar por aquí. Te estamos vigilando. ¿Todo el mundo sabe que no pago impuestos o cómo va la movida? A lo mejor solo lo sabe el alcalde, chicos. En fin. Voy a ver a los animales. Y no nos va a quedar otra que ir a donde nos ha dicho el alcalde. Tenemos que ir al oeste, a la calle Capas. Me acuerdo perfectamente. Bueno, vamos a hablar un poco con la gentecita porque la verdad es que las conversaciones me están llenando bastante, ¿eh? Desde que ese maldito alcalde Cebolla está en el poder, el pueblo es un desastre porque hay impuestos. Mira este camino, está lleno de vegetación. O sea, necesito una condenada espada para pasar entre todos este lío. Como en el Zelda. Referencias. Escuché que puedes conseguir una en el bosque de armas. O sea, no podemos pasar por aquí, gente. Perfecto. Tenemos que conseguir una espadita. Veganos pero agresivos, chicos. Creo que va a ir por ahí la cosa. ¡Wolauwoo! Dios, ¿qué le pasa en la cara, chicos? Está mali. ¿Cómo malito, chicos? ¿Le pasa algo? Tiene como... Hola, ¿ya conociste a mi gatito Manzana Moonskin? ¿No es super oguo? ¿Por qué habla así, gente? ¿Sabes? Mi Moonskin rojito se escapó. Si pudieras buscarlo sería un miauravilloso. Misión secundaria. Bueno. Igual sí, igual no. Mega miau. Muy increíble. Micro miau. No sé qué me esperaba, chicos. Pero el macro miau y el... Me han llenado el corazón. Vale. Al este tenemos el bosque de armas. Pero antes vamos a ver al señor patata que se lo están comiendo unos pájaros. Es una patata. ¡Wua! Pero por... ¿Por qué se está dejando comer? ¿Y qué dirá el otro gato? Se le ha perdido uno. ¿Qué dirá? Medio miau. Estaría guapo. Me está gustando el lore, chicos. Esto ha empezado fuerte. Ha empezado fuerte. ¿Qué quieres, muchacho? Escucha. Me estoy preparando para ir a robarles a los podridos de este cementerio. Necesito concentrarme. ¿Y tú pareces ser del tipo del que le gusta molestar? Chicos. No, no, no. O sea, no... ¿Yo molestar? Hombre. Fuera de mi vista, niño. El señor más majo, chicos. La verdad. Me da una ganada hablar con él. Que flipas. Vale. Pues hay que ir al este. Chicos, conseguimos una espadita y la que te voy contando. A ver, es probable que se nos líe, chicos. Pero yo me voy tropezando. Mira, mira cómo me tropiezo. Y esto está hecho. Seguramente en este bosque, gente, tengamos más opciones de liar la parda. Y eso me gusta. Mientras no haya impuestos, todo me gusta. ¿Me entiendes? Cuidado con los caracoles. Son vegetarianos. Cuidado con los vegetarianos, chicos. Venga, va. Cuidado. Para esto es el tropezar, gente. Con esto les puedo esquivar en la carita. Vale. Cuidado con los caracoles, chicos. Igual el juego termina siendo un souls vegetal. Yo me creo todo. Mientras no haya que pagar impuestos, todo bien. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Otro arándano, gente. El 90% de la población son arándanos. Bro, no vas a poder creer esto. ¿El qué? Jerry ya llevo una semana durmiendo en mi casa. Y no puso ni un centavo para el alquiler. Es increíble. Fucking Jerry. Nos entendemos bien, bro. Pero yo no hablo mucho caracoles. Caracoles era el idioma de los caracoles. O no se sabe. Ahí viene el juego, ¿no? No se ve qué hacer al respecto, bro. Vale. Este tío, pero es agresivo, gente. Como me mete un bocado. No respondo. No respondo, ¿eh? Sí, sí, sí. Come, come, come. Es vegetariano, chicos. No podemos hablar con él sobre lo del alquiler. Yo le iba a decir que podríamos hacer algo ahí por lo bajín y con dinero negro sin pagar impuestos, pero no ha querido, chicos. Parcela de espadas de tierra más adelante. Trae una regadera. Ah, las espadas crecen en la tierra. Me gusta este universo alternativo, chicos. La verdad es que está bastante chulo. Lo malo es que hay caracoles, pero por aquí también tenemos más gente, así que... ¡Let's go! Y vamos a conseguir una espadita. ¡Oh, diablos! La zanahoria. Mira qué peinado llega, chicos. ¡Ah, diablos! ¿Qué te pasa, señorita zanahoria? Perdí al bebé. ¡En una zona de caracoles! Me pidieron que cuidara esta zanahorita. Le dejé sentada sobre esa banqueta, pero se me fue de la vista. Quizá tenía que ponerme la banqueta encima, en fin. Podrías echar un hojazo por ahí y un ojito también. Si es así como se dice echar un hojazo. Bueno, la zanahoria, gente, no sé qué está haciendo. Tiene la banqueta encima de la cabeza. No lo termino de entender un poco. Pero bueno, yo qué sé. Esas cosas pasan, chicos. Te dicen que cuides a un niño zanahoria y se te va la fresa. O sea, cosas ocurren. Vale, hay más peña. Una trampilla. Yo voy full exploración, gente. No salimos de aquí sin espada. Y sin pagar impuestos, desde luego. ¡Oh! Buscado por evasión de impuestos. ¡Un dólar! ¡Valgo un dólar! Gente, ¡un dólar! Un dólar de recompensa. ¿Cuánto es la multa? ¿Medio dólar? No entiendo. Eh, roto, chicos. Nadie nos va a seguir la pista. Si alguien os comenta algo sobre los impuestos... No comentéis absolutamente nada, ¿vale? ¿Me meto a la trampilla? Era una pregunta retórica. Eh, no puedo. O sí. Puedo regarla. Pero no abrirla. No de momento, amigos. Vale, por las hierbas no puedo pasar. Nos acordamos de que hay una trampilla ahí. A lo mejor hay dinero que puedo coger y no pagar impuestos con él, chicos. Eso puede ser un tema bastante importante. Por aquí tenemos a otro buen señor. Y de pleno al bosque, amigos. Dos corazones y medio. Espero que no se pongan muy hardcore de dificultad. ¡Ey, Nabolino! ¿Qué pasa, Anita? Estuve viajando por los huertos y explorando los bosques que los rodean. Y encontré algo genial. Ajá. Cuéntame. Es un aguacate, chicos. La verdad es que es gracioso. Ah, allí delante hay un espécimen muy raro. Una Spadicus planticus. Lo que iba buscando, chicos. Si tienes un segundo, ¿irías a verla? ¿Cómo? ¿Por el camino de arriba? La que te cuento. Vamos, Turnip Boy. Es nuestro momento. ¡Se viene! Una parcela para plantas con mucha sed. Que alguien la regue. Ah, volando, chicos. A la espada. ¡Sí, señor! Espada de tierra. Es peligroso crecer solo. Toma esto. Vaya referencia, amigos, al Zelda, gente. Me gusta. Me agrada. Me congratula. Vale, con la... Con esto podemos cambiar, chicos. De momento me voy a dejar la espada. Y la podemos usar. Podemos golpear a los caracoles sin miedo y sin perdón, chicos. Ahora, a ver quién me pide impuestos ahora, gente. A ver quién me pide impuestos. No, no, venga, valiente. ¿Puedo atacar a gente? No. Quizá me he puesto un poco agresivo. Pero los caracoles sí. ¡Sí! ¡Se viene! Vamos a... Bueno, a ver, te quiero decir. Tranquilito. Vamos a extinguir los caracoles, chicos. Probablemente. Y tenemos otro camino por ahí, ¿eh, gente? También os lo digo. A ver, yo poco a poco, chicos, con la vida y tal. ¡Uy! Mira, un corazoncito de locos. Y quería ver... ¡Ah! Digo, a lo mejor con la espada puedo abrir la trampilla esta, chicos. Pero de momento absolutamente nada. Ah, y también ahora podríamos romper las hierbas, ¿no? Eso es. Vale, bien, bien, bien. Bien hecho, gente. Vale, voy a hablar de nuevo. Por si nos dice algo, Anita. ¿Estoy viajando? No, no nos dice nada, chicos. Es lo mismo. Vale, pues vamos a buscar a la zanahoria bebé ya que estamos. Supongo, chicos. O no sé si tirar por aquí o por otro lado, ¿eh? No tengo ni la más remota idea, chicos. Pero yo como he venido a no pagar impuestos... Estoy animado, gente, la verdad. Vamos a ver quién es este señor. Y hay un cartel de un payaso que da un miedo terrible, gente. Cuidado. Chico graffiti. ¿Qué es una pera? ¿Qué hay, viejo? ¿Tienes alguna... algo de pintura en aerosol? Se me antoja vandalizar alguna propiedad pública. ¿Me comprendes, Méndez? ¿Me comprendes, Méndez? Ese es el chiste. Y una gorra que pone GG. ¿Y por qué no dice bro, chicos? Porque se ve que es joven. Tengo una espada. Deja de vandalizar, amigo. Yo rompiendo... ¿Habrá algo en las hierbas, gente? No lo tengo muy claro. Vale, no parece que podamos hacer ninguna cosa por aquí. Hay un camión. Un camión de un payaso. No le puedo pinchar las ruedas. Y no podemos evadir impuestos. Así que este sitio no me interesa. Tampoco lo de la trampilla. ¡Ojo! Que los caracoles vuelven a spawnear. ¿Y dónde narices estará el niño zanahoria, gente? Ni idea. Yo a lo mío, chicos. Hacemos caso al alcalde. De momento. De momento. Porque los impuestos no se los voy a pagar. Bueno, ya veremos. Igual no tenemos opción. ¡Hey, señor Limón! ¿Cómo estamos? ¿Todo bien por ahí o qué? ¿Eh? He estado mirando. Para ver si encontré a tu regadera. La que te regaló tu mujer. Pero nada. Ni idea. No sé dónde se ha podido quedar. Me voy. Un abrazo, señor Limón. Perfecto. A nuestras cosas, chicos. A seguir tropezándonos. Rompiendo plantas. Y ojo al lore de esta increíble aventura que de momento me está ganando, chicos. Es un juego espectacular. Ya lo estáis viendo. Siempre os traigo lo mejor, chicos. Las aventuras de Nabolini. Edgar. ¿Qué pasa? Es un chile. Necesitas un corte de pelo con urgencia. Deja mis cosas, tío. ¿Qué pasa? ¿Nadie te habló de tu bigote o qué? Oh, pero ¿a quién quiero engañar? El gran Edgar, el mejor peluquero de toda Villa Vegetal. Ah, que es el peluquero. A ver, con ese bigote. Un cliente famoso quiere que yo, el gran Edgar, le tiña el cabello. Pero por desgracia no tengo el tinte para hacerlo. Guay. Obviamente este cliente tiene más prioridad que tu estúpido cabello. Te insto a que regreses otro día. O sea, nos dice que necesitamos un corte de pelo. Pero luego nos dice que nuestro corte de pelo es estúpido. Full faltadas, chicos. Aquí hay un camino invisible o alguna movida, gente. Me meto por los árboles, ¿eh? Pues, ni idea. Todo el mundo me traerá bastante bien, ¿eh, gente? Entiendo por qué no quiero pagar los impuestos. No quiero colaborar con esta gente, desde luego. El agente inmobiliario me vendió este monoambiente. Es más pequeño que la mayoría y más caro. Ojo naranja que te ha intimado, bro. Espero que el paisaje que brinda el callejón eche a correr mis jugos creativos. La que te cuento. Oye, ¿hay alguna...? O sea, ¿por aquí puedo liarla, gente? No, ni de coña. Estaba pensando en robar. Aparte va a ir impuestos de robar ahí. Porque había uno como una caja, chicos. Pero no tiene pinta. Impresionante el vecindario, chicos. Está todo petado. Suspira. Otro arándano, gente. 90% de la población. Ah, hola. ¿Acaso quieres comprar una propiedad? Oh, nabolino. Lo siento. Espero que recuperes tu invernadero pronto. Últimamente estoy a mil. El alcalde Cebolla quiere subirme el impuesto a la propiedad. El alcalde. Solo piensa en impuestos, chicos. ¿Y los ciudadanos dónde quedan? Encontrar nuevos clientes está más difícil que nunca. Ya veo, ya. A ver, ¿quién va a comprar, chicos? Si te hundan el impuesto. Es lo que hay, ¿no? Andorra. Espera, que para allá que voy. Créeme, no querrás bajar por ese callejón. Hay algunas cosas medio turbas por ahí. Confía en mí, muchacho. Ya volveré cuando no estés, amigo. ¿Y esto qué es? ¿Una hamburguesería? La madre que me parió, gente. Bueno, se ha tojo centrado. Se supone que la misión es ayudar al alcalde para evitar pagar los impuestos. Así que, poquito a poco, chicos. Bienvenido a WaySándwich, el hogar del sándwich de nivel 3. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Qué sándwich de nivel 3? Ah, ¿no quieres nada? Debís saberlo. El negocio no va muy bien últimamente. Ojalá consiguiera que alguien famoso se comiera uno de nuestros sándwiches en un stream en vivo o algo así. A ver, ¿yo por un módico precio, gente? Tampoco te quiero decir yo que sé. Sándwichito andraba. O un increíble refresco azucarado energético, amigos. Que no se sabe de qué marca es, ¿verdad? A ver si me paga alguien, chicos. Claro, a ver. Eso no vendría de perlas, desde luego. Yo ya te digo, yo me he ofrecido, chicos. Lo que pasa es que está complicado. Óyeme que trefe, este lugar está cerrado por ahora. ¿Regresa cuando hayas pasado el juego? Son los ordenes del jefe, yo tampoco entiendo lo que significa. ¿Cómo? Rompiendo la cuarta pared, amigos. De locos. Un cubo de basura. Mira, al fin he encontrado algo medio oculto, gente. Me animo. Mace sándwich. Eh, gente. Más impuestos. Es un ticket. Y mira los impuestos, eh. Cuidado. Impuestos de sándwich, gente. No, no. Lo rompemos también, gente. Y con una foto del alcalde riéndose mientras te cobra impuestos. Es un poco criminal esto, eh, gente. Mira lo que gastan los fucking impuestos, chicos. En crearse una estatua de sí mismo. Qué narcisista, chicos. Qué egoísta. Todo para él, bros. Te lo digo. Me está cayendo regurinchilla. Pausas para el café, viejo. Eso es. Ok. Me que trefe. Esta es una obra de construcción. Largo de aquí. ¿Qué por qué no estoy trabajando? Porque estoy de descanso. Ya veo. Viejo trabajo aquí, ¿ves? Estos son los documentos que lo demuestran. Hay una casilla, gente. Que pone, pagan los impuestos y dice, por supuesto. Vale. Tenemos la casa. Granero ajetreado. Pero hay más gentecilla afuera. Yo voy explorando sin ton ni son, chicos. Pero vosotros me seguís el rollo, ¿no? Porque supongo que habrá muchas más cosas que romper que tengan relación con la evasión de impuestos. ¿Qué onda, jugador? Soy el asistente del alcalde Cebolla. Pero puedes llamarme por mi Gamertag. Reina de la Kill32. Buen Gamertag. Soy la mejor jugadora de Fortnite. De toda Villa Vegetal. Te diría que mires mi stream, pero no puedo transmitir en directo desde que esos cerdos llegaron y empezaron a hacer tanto escándalo. Ah, los obreros. ¿Quieres entrar en el granero ajetreado? Bueno, tengo malas noticias. El acceso es exclusivo para los fans de verdad que me den un sándwich de nivel 3. No sería justo que te deje pasar gratis. Increíble. Chicos, todo el mundo pide. Típico, ¿no? Vale. Pero asegúrate de darle me gusta y suscribirte. Vale, impresionante, chicos. Tiene el PC ahí, gente, para hacer stream. Y por aquí tenemos una puerta. Volveré, amigos. Mucha info, ¿eh, gente? Royo, estamos avanzando. Vamos para donde nos dice el alcalde. Nos van pidiendo muchas cosas, chicos. Poquito a poco, ¿no? Es lo que... A ver qué pone aquí. Se necesita ayuda. Contratamos exterminadores para eliminar ganado indeseado. ¡Ostras! Un trofeo. Hay que recompensar a los jugadores para que sigan enganchados. ¡Chicos! ¡Este juego me tiene! ¡Sabe lo que quiero! ¡Sabe lo que quiero, chicos! Este vídeo, amé. No pagar impuestos y estar enganchado. Me gusta. ¿Otra naranjita? ¡Hola, Nabobo! ¡Ey! ¿Qué pasa, bro? Tengo pérdida de la memoria a corto plazo. Estoy intentando llegar a Villa Vegetal. Porfa, ¿podrías decirme dónde estoy? ¡Oh, gracias! Ahora sé dónde estoy. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa? Tengo pérdida de memoria. Eh... Bueno, en fin. Se va a quedar mucho tiempo aquí, amigos. Se ve que no tiene prisa, lo que sea. ¿Y qué tenemos que hacer aquí, chicos? ¿Me he desviado del camino correcto? Porque aquí no tiene pinta de que podamos avanzar. Simplemente hemos llegado a la casa esta rara que está en obras. Y... ¡Oh, my God! Chicos, puede que un juego destinado a niños de dos años me despiste. O es que no se llegará a ninguna parte. ¿O puedo hacerlo del sándwich ahora mismo? ¡Ah, bueno! ¡Claro! ¡Es verdad! Podríamos hacerlo, ¿eh? Puedo pillarle a lo mejor un sándwich, se lo doy a la streamer. Pero claro... La streamer no va a querer hacer stream si siguen haciendo obras. ¡Ah, pero están de descanso! Venga, ya está hilado, chicos. Bienvenido a WaySandwich, al hogar del sándwich de nivel 3. ¡Oh, tú de nuevo! Un momentito. ¿Reina de la Kill quiere un sándwich de nivel 3? Toma, la casa invita. Tan solo asegúrate de que se lo coma en vivo y en directo. Así saco mi cajada. Volando, bros. Sándwich de nivel 3, chicos. Acabamos de sacar el primer patrocinio para el canal, amigos. ¡Nah, verá que es Reina de la Kill, gente! Vale, esto es buena idea, pero no sé para qué nos va a servir. Servir en general para la trama. El lore avanza, amigos. Te lo pierdes. He comprado un sándwich sin pagar impuestos. Lo espero. Gracias por el sándwich de nivel 3. Ahora eres un suscriptor de nivel 3, así que obtuviste el acceso al granjero ajetreado. Además de un autógrafo mío. Perfecto. Aquí tienes. Ahora solo falta alguien que se encargue de esos cerdos ruidosos. Es daño poder hacer streams. Gracias por la sujeción de Tier 3. Esto es como la vida misma, amigos. Asegúrate de pagar tus impuestos. Gente, no. Lo siento. No, no, no. El juego va a tener varios finales. Uno, pagar los impuestos y otro, no pagarlos. Y yo he venido a jugar, chicos, a lo que hay. Es que me da igual todo. O sea, estoy con el lore a full. ¿Qué es esto, chicos? ¿De Binding of Isaac o qué? Hay tres puertas, gente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chicos? A ver, aquí hay humelidas activas. Riega dos veces bajo su propio riesgo. Eso es una bomba para romper esto. Esto me recuerda muchísimo a The Binding of Isaac, gente. ¿La referencia o qué? ¡Ojo! ¿Puedo tener el trofeo en la mano, chicos? ¿O para qué narices sirve el trofeo? Para llevarlo, sin más. Esto. Esto tiene pinta que es lo que digo yo, ¿no? Se rompe ahí. Se abre la puerta. Y esto... Vale, lo podemos regalar. Hay que regalarlo dos veces para que explote, gente. Perfecto. ¿Tiene pinta referencia o me lo estoy inventando, chicos? Me gustan las referencias, amigos. Mira, de hecho, este tío se parece... Se parece un poco... Al prota de Binding of Isaac. Tenía que haber llorado o algo ahí un poco. Hubiera estado guapo. Pero es literal, o sea... Esto es como The Binding of Nivolino, chicos. No sé si... O sea, estoy pasando un montón de cajas de estas, chicos. Y no sé si hay algún tipo de objeto o alguna movida. Yo sigo a fuego, gente. ¡Oh! Botas boom. Úsalas para patear bumelitas. Corre hacia ellas y mándalas a volar. Unas botitas, chicos. ¿Y cómo narices podemos...? Uno menos, eh. Mirad lo que he descubierto, eh, chicos. Hay una sección de sombreros en el menú. No tengo ninguno. Porque supongo que para tener sombreros tendré que pagar impuestos. No cuentes conmigo. Y documentos por romper. Factura fiscal, carta de amor de fresa. O sea, el cartel dice, busca factura del Weissandwich. Gente, nuestro objetivo no es hacer caso al alcalde. Nuestro objetivo es encontrar todas las facturas y romperlas. Bueno, a ver, facturas. Documentos de evasión de impuestos, ¿no? Voy a romper todo, chicos. Es el objetivo. Yo un 14% de todos los documentos del mundo. ¡Turn in point! Tenemos una misión, amigo. Vale, tenemos para patear bombas. No sé muy bien cómo va eso, chicos, pero lo podemos ver. Oficina del alcalde Cebolla. Aquí tiene que haber algún documento, gente. La que te cuento. ¿Cómo hacer impuestos? No. No, ¿de acuerdo? Venga. 16%, chicos. Ah, poquito a poco, ¿eh? Poquito a poco, gente. Acabaremos con todos los putos impuestos. Es alcalde, es alcalde, chicos. Es alcalde, me tiene frito. Vale, espero no dejarme ninguna cosa por aquí. No, pero el objetivo real del juego parecía... No sé, que podríamos ayudar al alcalde o alguna movida, pero no. O sea, olvídate. ¿Qué está pasando? No estaba... No estaba preparado. No estaba preparado para esto, chicos. No soldado. No, no sé, que buscaré. No ما lo policemaner. Después de estarlü. ¿Qué está pasando? ¡Eh. Cuidado para el ayuno.